Hola, soy Ana Paula Domínguez, me da mucho gusto saludarte nuevamente a través del canal Salud 180 y nuevamente seguimos con la segunda parte de esta serie de tres entrevistas, pláticas, clases con mi querido maestro Oscar Velázquez, a quien en esta ocasión me gustaría preguntarle ¿qué es lo que no te gusta del yoga? Lo que no me gusta del yoga actualmente es la parte mecánica de forma, donde se va más por el movimiento mecánico, sin tener un sentido muy claro de lo que quieres decir con lo que estás haciendo, al tema de moverte, pues si es restaurativo o si va dirigido a una enfermedad como se trabajan en kundalini yoga series con una intención, con una finalidad, creo que cuando se pierde el fin, la finalidad es moverse por moverse, es ahí donde en lo personal no le encuentro mucho sentido. Coincido totalmente contigo mi querido Oscar, vamos a ver que nos va a enseñar Oscar el día de hoy, continuamos. Ahora vamos a trabajar la postura de Vada Konasana, un ángulo de tus piernas en flexión con una rotación externa, juntas las plantas de tus pies, te vas a acostar boca arriba con un apoyo de un cojín, en esta ocasión tenemos este apoyo del cojín, lo puedes hacer con cobijas, lo puedes hacer con una serie de cojines que tengas en tu casa, si ven el detalle también de la cobija en la cabeza, cuidando la curva de las cervicales, está trabajando los pectorales, se trabajan los pectorales, la apertura de estos músculos pectorales, los músculos de tus trapecios, músculos que se tensan con las emociones, con el estrés. Para el sistema respiratorio es muy importante tener la caja toráxica abierta, en lo sutil estás trabajando el chakra del corazón, las emociones que tienen que ver con el corazón, con la tristeza, como es una de ellas. Se está alargando también el sistema digestivo, si ves la capacidad de respiración, las costillas están más amplias, por lo que te provoca la posición del cojín por debajo de tu columna, la flexibilidad también de tus caderas, de esta zona de tus crestas ciliacas, los ligamentos unidos a los músculos de tu cadera, sistema nervioso, columna también. Tenemos un apoyo en los bloques, tenemos un apoyo en tus piernas, por debajo de las piernas, puedes poner también cobijas, puedes poner libros, también puedes poner cojines, que no te lastime, que no te tense y que no te estrese la posición en las caderas. Es una postura restaurativa para la zona de la espalda, que se llama esta zona de la cifosis, cuando hacemos una curva, una joroba, por cansancio, por genética, la nueva tendencia cultural de las computadoras, nos hace una espalda curva, jorobada, cansada. Es importante trabajar esta zona de la columna, que se llama cifosis, para tener apertura en estos músculos, mejor oxigenación y una mayor relajación. Podemos estar en esta postura también alrededor de 5, 10, 15 minutos y trabajar nuestros ejercicios de respiración. Continuamos y bueno, pues espero que hayas disfrutado esta postura de Bada con Asana restaurativa. ¿Qué beneficios tiene Oscar? Beneficios muy profundos en el sistema nervioso, como hemos hablado. Estás trabajando el área de tu potencial sexual, tu primer chakra, tu chakra raíz, al alinear y calibrar y transmutar esta energía sexual y esto es decir mucho. Posteriormente sube tu energía a tu potencial motriz, tu motricidad es liberada en lo sutil de alguna manera, tu potencial en los sentimientos, tu chakra del corazón también, tus sentimientos, tus emociones se alinean y tu potencial racional, más claridad en los pensamientos, más paz en la mente. Muy bien, muchísimas gracias Oscar, de verdad. Muchas gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana con la tercera parte de esta serie de tres con la que estamos iniciando con el maestro Oscar Velázquez de la Escuela Oscar Velázquez Yoga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.